hola mi bella familia hoy vamos a hablar lo que esta santa profetisa y doctora de la iglesia del siglo 12 santa hildegarda nos dice acerca de la piedra del sardonis o sardonise el sardonise es caliente y se desarrolla todos los días desde que la hora sexta ya ha pasado hasta cuando apenas traspasa una línea de la hora nona del día entonces se calienta por el sol que está brillando con toda su pureza como el aire empieza a enfriarse el sardonise es más del fuego que del aire o del agua tiene virtudes útiles en su naturaleza y proporciona fuerza a cada uno de los cinco sentidos de una persona es un remedio particular para los sentidos porque nace en la pureza del sol cuando ninguna fetidez ensucia su claridad pues cuando el hombre lo pone junto o así en su piel desnuda e incluso lo coloca con frecuencia en la boca de modo que toque su respiración mientras expira e inspira se eleva y refuerza su comprensión su conocimiento y todos los sentidos de su cuerpo la gran ira la estupidez e indisciplina se alejan de esa persona el diablo lo odia y huye a causa de esta pureza pues aquí tenemos en esta piedra una gran ayuda para estos vicios especiales de la ira y practicar la paciencia y con la ayuda de esta piedra de sardonise o sardonis si un hombre o una mujer tiene una naturaleza que arde fuertemente en los ajetreos de la carne deben ponerse sardonise él en sus genitales y ella en los suyos y tendrán alivio de libidine pero cuando alguien sufra de una enfermedad aguda y después de haber sudado se encuentra mejor ponga enseguida sardonise en su dedo en un anillo no caerá de nuevo en esta enfermedad y pues santa hildegarda en uno de sus libros nos dice que la sexualidad de la mujer está en el ombligo entonces pues hay que usar esta piedrita y ponerla allí en el ombligo yo he escuchado algunos testimonios de matrimonios que la mujer ha ayudado a su esposo con este vicio de la lujuria pidiendo la virtud de la castidad y poniéndose ella en su ombligo la piedrita pequeñita de sardonis y el hombre nos dice santa hildegarda que tiene su sexualidad ahí en el costado donde nos dice la palabra de dios en el génesis que dios sacó la costilla del hombre y de ahí hizo a la mujer entonces ahí en el costado podemos poner también en el hombre la piedrita del sardonis aquí tenemos una pequeñita y aquí está un en bruto y dice que también lo podemos llevar pegado a la piel desnuda pues con una pulsera lo podemos hacer como éstas bendiciones